Sí, lo que pasa es que... Bueno, la pizcolla no lo acepta, pero mi cuenta corriente de la vida. ¿Me puedes invitar un café? ¿Me puedes invitar un café cortado? Eso sí, un café cortado. Un café cortado. Se va a comer rico. Un café cortado, un café cortado sí te voy a aceptar. Pare, 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 pare. Sí, porque todavía no te invito a un café cortado. Pare, pare, pare. Allá te tienes a lograr la pizcolla. Pare, pare, pare. ¿Perdón? ¿Sí? Atención. Jennifer. Hola. A el confesionario. ¿Escuches? Sí. Hola, gran hermano. ¿Cómo estás? Bien. Extrañándote. Muchas gracias. Yo también. Hemos vivido momentos muy, muy intensos. Al final, para mí fue muy emotivo. Estábamos, éramos, voy a contártelo. No lo sé, tal vez, 100 personas en un control. Y en la salida que fue cinematográfica, con drones, con la iluminación, con ese spotlight que te seguía. Tú tan emocionada. Y yo, le decía a los productores que estaban a mi lado. Y yo, muchachos, espero no quebrarme, porque estamos en vivo, hay millones de personas que nos escuchan y, pues, no quedaría bien. Estuve, estuve a punto, a punto de lianto. Y cuando cerraste la puerta, fue maravilloso, algo que siempre voy a recordar, porque nos fundimos todos en un aplauso por un trabajo de tanto tiempo bien hecho. Así que, me emociono verte, me gusta verte. Espero que, que lo hayas pasado bien. Muchas gracias. Pincoñita, ¿qué le quieres decir a gran hermano? Él también te emocionó, nunca lo había escuchado así a gran hermano, ¿no? Que le agradezco la contención que me dio. Siempre fuiste mi amigo. Y gracias por permitirme apagar las luces de tu casa. Fue el mejor regalo que pueda me recibir. Muchas gracias, te quiero mucho. Ha sido un placer. Pero... ¡Él es gran hermano! ¡Me estáis hueando! ¿Él es gran hermano, en serio? ¡Él es! ¡No! ¿En serio? ¡Él es! ¡Esto está fuera del libreto! Siempre supe que eras así como te ves. ¡Ah! ¿Pelón? ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo creo que también me lo he hecho. Bueno, pero ahora, 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 quiero decirte que me has peleado todo el reality. ¡Sí! ¡Es muy loco verlo! Ha sido tremendo, ha sido tremendo. Y la gente se me reía. Pero, ¿qué vas a hacer con esta mujer? Yo no lo sé. ¡Qué loco! ¿Es que has ido? Ahí está Sergio. ¡Sergio se llama! Agradecemos a Sergio, a Serrati. ¡No! Este ratito que nos regala. ¿Cómo que no es fin? ¡No! Muchas gracias. Tenemos que preguntarles después a la Connie Escarcita. Sergio, no te vayas. ¡No! Queremos que le digas también lo que te pasa a ti con la Connie, con Escarcita, que piensas bella. ¡Ay! ¡No te vayas! ¡Emos emocionados! Y volvemos, y volvemos, y volvemos a decir a Sergio, también Sergio, ahí más que nadie. Sí, un vacilo de agua para Sergio también. ¡Ah, Sergio! ¡Es un Big Brother! ¡Ay, qué emocionante! ¡Ay, qué emocionante! Oye, Connie y Mari, Miss Universe es Connie! No hay el look que me crearon en el canal debo destacar igual En la toma general lo vimos bien Se veían las tres muy guapas Y las tres nos vistieron la jime Y de esperar que para la gala del festival de viñas se vean igual de lindas Gracias por eso Solo queremos decirle a TVN y al 13 Que ellas si que van a engalanar la gala de viñas Hay que dejarlo claro Oye, está Sergio con nosotros Recordemos que él es la voz de Gran Hermano Y por supuesto estaba muy emocionado hasta hace poquito Conversando con Pincolla Pero también Gran Hermano te relacionaste con Connie, con Scarlett Cuéntanos un poquito acerca de ellas Cómo viviste también tu relación con ellas Bueno Realmente para mí fue una experiencia Bonita Pero también te diría difícil en el sentido De que uno tiene esa responsabilidad De tener que estar delante De personalidades tan diferentes Y la dificultad La delicadeza El cuidado que uno debe tener En decir Ciertas cosas Ciertas palabras que tal vez puedan Lastimar Ofender No ha sido fácil para mí Me he divertido Con Constanza Ya hemos tenido horas De confesionario Algunos Muy Muy bonitos Y otros Difíciles ¿Recuerdas, no? Sí Obvio que sí Pero Como le decía siempre Yo Sabía que Ella era fuerte Y Al principio Tú no lo veías Yo sí Habías Crecido Habíamos visto Una evolución en ti Te lo dije Sí No sé si eso salió al aire Pero no importa Me lo dijiste Es cierto Me habías fortalecido Me habías fortalecido Fíjate hasta dónde has llegado Así que Déjame decirte Que para mí Realmente ha sido un placer Conocerte Conversar contigo Y Ya Felicitaciones Muchas gracias Vic Por dejarme estar en tu casito De verdad que aprendí mucho Y tus palabras Fueron contención Para todos nosotros Tu voz Era Esa voz Como de Jesus Como de Dios Pero contención Pero también miedo ¿No? ¿Es el gran hermano? Ay a mí nunca Nunca A mí te da miedo A mí nunca me reto fuerte Nunca 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 Porque yo igual Dentro de todo Aunque no lo crean Me portaba Sí ¿Me va a hablar el gran hermano? No quiero Me da nervio Última advertencia Jenny Muy bien No es que así tiene que ser Ya basta Uno tiene ese papel Difícil ¿No? Un gran poeta Llamado Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte Solía decir Toda mano que acaricia Está condenada a herir ¿No? Y también está la inversa Quiero decir Uno tiene la La función De poner orden en la casa Eso es muy correcto De hacer que se cumplan Las reglas Pero luego también Cuidar Recomponer ¿No? Es Es parte de la vida Es parte de lo que haría Yo les diría Un padre Así Vamos a seguir Gran hermano Vamos a ir a Comerciales Sergio No sé si usted tiene La expertise De decir Y nos puede ayudar De pasadita Julio ¿Tú estuviste en mi casa? Sí Vi que tomaste dos botellas de vino Sin permiso Y allí entre nosotros decíamos Tranquilo Sergio Te voy a invitar a una copa Vendrá al confesionario Te pasarán una copa Todavía la espero No No sé si es necesario Se puso Comió galletas gritona Antes de Entonces Vamos a hacer un alto Vamos a aprovechar De hacer un alto Gran hermano Hay que conversar esto Volvemos de inmediato